Decirle al ejército que tenemos que recuperar la zona rural de Jamundí y cómo la vamos a recuperar con el ejército y la policía. Pero que no vamos a llegar allá solo con el ejército y con la policía, vamos a llegar con inversión social. Queremos mejorar la vía, arreglar el colegio, arreglar el puesto de salud, hablar con los campesinos. En esta semana estuve hablando con el comisionado de paz y le planteé que por qué no hacemos un piloto en el norte del Cauca y Jamundí para seguridad integral. Quiere decir, seguridad para todos, pero además inversión social, mejores condiciones de vida, sustitución de economía ilegal, que es fundamental. Y él está súper interesado. Incluso me dijo que va para Cuba y que la próxima semana estará viniendo a Cali para que hablemos del tema. El otro tema importante que tratamos en el Consejo de Seguridad de Buenaventura, que también estuvimos en Buenaventura, también...